Aquí tienen a Hugo Chávez Frías en el Club de los Tiranos. Esto es un artículo de opinión del diario La Gaceta. Es un diario bastante crítico al gobierno de Venezuela, como lo tiene que ser. Este diario es del grupo Inter Economía y se dedican a defender la democracia, la dignidad de los seres humanos, la verdad, la esencia de la verdad. Que es lo que hay que defender. No hay que defender ningún tipo de hipocresía, ni hacer de noticias objetivas algo que no lo son. El gobierno de Venezuela es un gobierno corrupto. Es un gobierno que se quiere empoltronar en el país. Y aparte de ello, es un gobierno que lo que hace es dar mal talante y mal cartel a Venezuela, que siempre ha tenido un buen cartel. Yo le agradezco, como venezolano, a la prensa española de oposición a Chávez, sus esfuerzos y su valor, su valentía, su coraje, su tenacidad, su maestría. Por ir en contra de ese dictador. Y también se lo agradezco como español que soy, a partir del año 91 que recibí la nacional española. También, por atacar el régimen, por atacar también a Zapatero. Que Zapatero realmente es también un presidente aquí en España, que España está perdida con él. O sea, no tiene absolutamente ninguna ganancia con el Partido Socialista. Y yo le decía anteriormente el régimen Zapatero, porque Zapatero apoya a Hugo Chávez. Está apoyando a Hugo Chávez. Y Hugo Chávez es un régimen. Y dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso realmente es un refrán que nunca ha fallado, ni fallará nunca. Aquí tienen como referencia este artículo excelente del diario La Razón de Opinión. Del diario La Razón del día 4 de marzo del 2011. Gracias por su atención. Le habla Carlos Alberto Acosta Suárez de la Biblioteca Nacional de España, del Instituto Cervantes, de la Real Academia San Fernando de la Bellas Artes Museo, de la Biblioteca de Cataluña y del Museo de América de Madrid. Gracias por su atención, como siempre.